Hoy vamos a hablar sobre cómo ser un buen coach empresarial. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Gabriel Blanco y esto es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos que he adquirido porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son las mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. ¿Cómo ser un buen coach empresarial? Como siempre los invito a que compartan esta transmisión, a que la hagan llegar a millones de personas en el mundo, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pueden buscarme como Gabriel Blanco en YouTube, a que dejen sus comentarios e interactúes porque la idea es que todos aprendamos juntos y seamos mejor en la vida gracias a esto. ¿A quién no le gustaría ser un buen coach empresarial? ¿Quién es coach hoy en día? No vamos a hablar de que si alguien es coach, que si alguien no es coach, nada de eso, de un tema que están diciendo, ahora todo el mundo es coach y no sé qué, sí, ahora todo el mundo es coach. Toda la vida todo el mundo ha sido coach porque el coach es alguien que ayuda a que otros sean mejor. Entiende esto de gran manera. Es alguien que ayuda a que otras personas sean mejores, que les ayuda a entender sus problemas y a encontrar soluciones para sus problemas. Realmente cuando salimos de la lucha mental de argumentos conceptuales y nos colocamos en un punto de que queremos mejorar nuestra vida, entonces es ese el momento en el que al fin somos productivos. ¿Qué es un coach entonces? Es una persona inteligente con experiencia real que ayuda a otras personas a solucionar sus problemas y a encontrar respuestas más productivas a las dudas que la persona que está siendo apoyada tiene. ¿Quién es un coach? Levántame la mano, déjame debajo de tus comentarios y dime yo soy coach o yo quiero ser coach. Y hablamos especialmente del tema empresarial. Hoy en día dicen que hay coach de deportes, coach de vida, coach de filosofía, coach de cocina, coach de terapia psicológica, de mil cosas, pero realmente señores y señores en la vida, como te dije, el coach es alguien que ayuda a otra persona o a otro grupo de personas a conseguir sus objetivos. Aquí les invito, como siempre, compartan esta transmisión para poder llegar a muchísimas más personas en el mundo. Compartan la transmisión ahora mismo. Muchísimas gracias, Levés, yo quiero ser coach empresarial. Aprendamos entonces en esta noche cómo ser un buen coach empresarial. Perfecto, vamos. Un buen formador, que es otra palabra que utiliza el autor de este libro para referirse al coach. Vamos a hablar de formador o coach. Ayuda a otras personas a que encuentren soluciones mediante una guía de preguntas reflexivas y no pretende cambiar a alguien. Entendamos entonces que si yo quiero que una persona cambie a mi modo de ser, sí se puede conseguir, pero realmente el coach se fue a la barba y dice, no, la voy a dejar otra vez, pero más cortita. Hola a los tiempos, dice Víctor. Fabuloso. Saludos para todos, compartan la transmisión, por favor, para llegar a muchísimas más personas en este mundo. Veamos entonces. La base de todo coach exitoso, de toda formación exitosa, es una relación abierta y de confianza, una sana reserva de buena voluntad de ambas partes. Es decir, yo te quiero ayudar, tú te quieres dejar ayudar. ¿Alguna vez en la vida has necesitado un coach? ¿Has pedido un coach? Pues realmente todos necesitamos coaches, mentores, guías, asesorías, apoyo, consultoría, dentro de muchas otras cosas. Entonces realmente esa palabra viene, esa palabra coach tan discutida, tan argumentada, tan batallada, ha venido a simplemente mencionar a las personas que ayudan a otros, ¿sí?, mediante sus conocimientos. Y se ha creado una tremenda industria alrededor de esto. Sí, podemos comentar mucha de la industria bastante falsa, mucha de la industria comentando que puede hacer cosas y no tiene la experiencia. Hoy vamos a descifrar algunos de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, y déjame tus comentarios aquí debajo en esta transmisión, déjame tus comentarios aquí debajo porque, ¿qué opinas tú al respecto de este tema? La parte controversial del coaching y la parte importante del coaching, que la parte importante es, ¿para qué sirve y cómo me ayuda? Pero hablemos un poquito de la parte controversial. Algunos dicen, ¡ay! Es que las personas que son muy jóvenes, por ejemplo, no pueden ser coaches porque no tienen experiencia de ningún tipo. Bueno, te voy a decir algo muy importante. En muchas ocasiones me he topado con coaches empresariales, y voy a hacer esto muy a menudo, porque estoy hablando en la parte controversial. Cuando ya hable de la parte profesional realmente, pues ya no. Pero alguien dice, alguien que es muy joven no puede ser un coach porque no tiene experiencia. Perfecto, pues muchísimas veces en la vida, sí, fabuloso, Dennis, ahora van a llegar más chicas, dice, porque ya se quitó como 10 años de encima, fabuloso. Como les dije, lo vamos a dejar. Vamos a hablar en otra ocasión al respecto de, vamos a hablar en otra ocasión al respecto de los temas de moda, de la ropa, del vestuario, dentro de otras cosas. Pero como siempre no se puede evitar, como ven, hacerlo todos los días. No podía esperar dos semanas hasta cambiar y estar como siempre. Pues bueno, dicen, no puede alguien que es muy joven, alguien sin experiencia, etc., ser coach. Y muchísimas veces me he topado con coaches empresariales que tienen 40, 50, 60 años de edad, y les digo, ok, perfecto, ¿cuánto has hecho incrementar tú las ventas de empresas? Y no saben qué responder. Les digo, fíjate que yo a través del internet he creado más de 150 negocios en 32 industrias distintas, llegando a más de 5 millones de personas en 60 países, vendiendo, como te dije, más de 150 productos diferentes, apoyando emprendedores en más de 60 países, viajando presencialmente a más de 15 países para entrenamientos personales, corporativos y muchísimas otras cosas. 10 millones de dólares vendidos en 8 años de trabajo. Y hay personas que dicen, bueno, no tengo experiencia. Sí, sí tengo experiencia. Vendiendo 10 millones de dólares en 8 años en 60 países, llegando a 5 millones de personas alrededor del mundo. Y entonces muchas personas dicen, ah, entonces sí eres coach. ¿Sí? Esto lo hago de una manera cómica para que vayas comprendiendo cómo el coach es una persona inteligente, que tiene experiencia pura, resultados comprobados, y que puede asesorarte a encontrar una mejor solución para tu problema. ¿Sí? ¿Lo tienes muy claro? Perfecto. Sigamos viendo, entonces, cómo ser un buen coach empresarial. Los grandes formadores o coaches, si bien son conscientes del tema de la psicología, entienden que no es una terapia psicológica, no es una terapia de choque, no es una terapia, no es una psicoterapia ni nada por el estilo. Por lo general, trabajan mediante comportamientos y acciones observables. ¡Fabuloso, chicos! Bienvenidos al Club de la Mente. Ustedes saben que eso es para ustedes, para inspirarnos. Estamos en el episodio número 282, creo yo, y tenemos una gran audiencia en esta noche. Así que compartan para que lleguemos a más, más, más personas. ¿Quién quiere que el Club de la Mente se haga más grande? ¿Quién quiere que el Club de la Mente llegue a estas millones de personas? ¿A ti te ha servido alguna vez alguna información que se ha compartido en el Club de la Mente? Déjame el comentario debajo ahora mismo, por favor, y comparte esta transmisión. Te lo pido de favor si es que alguna vez te ha servido estos conocimientos. Déjame tus comentarios aquí debajo. Sé que hay muchísima gente que gracias al Club de la Mente es que ahora ellos también hacen transmisiones en vivo. Gracias al Club de la Mente es que ahora ellos han dejado sus trabajos, hecho empleos, ellos hacen empleos en vez de estar en empleos, han creado sus propios negocios, han ganado más dinero, han recuperado la pareja de sus sueños, han conseguido la pareja de sus sueños, han empezado a perder peso, han tenido más disciplina, más confianza personal. Así que muchísimas gracias Jorge, el Club de la Mente es lo máximo. Mucha gente joven se inspira todas las noches con el Club de la Mente. Así que por favor invita a otras personas, comparte esto con más gente. Los grandes formadores entonces trabajan con comportamientos y acciones observables. No es nada más mediante intuición. Fíjate, los formadores y coaches exitosos trabajan con hechos observables y no con intuición. ¿Cuáles son estos hechos observables? ¿Quieres ser un buen coach empresarial? No puedes llegar a una empresa y decirle, es que tienes que vender más, es que tienes que echarle ganas, es que tienes que ser más feliz, es que tienes que expresar tus sentimientos. Eso no es una acción observable. ¿Cómo tú puedes ser un buen formador o un buen coach en áreas de la vida? Muchísimas veces me preguntan, ¿tú eres coach? Y yo digo, no, no soy coach, soy una persona que hace negocios y entreno a otros a hacer negocios. Y si alguien me pregunta cómo hacer negocios de manera personal, yo puedo mediante el pensamiento y la experiencia que he desarrollado haciendo negocios, es mostrarle a otro ser humano el camino para alcanzar una meta profesional y también una meta personal en vista de que todo el tiempo hacemos lecturas de libros y muchas otras cosas. Entonces veamos, acciones observables. Además, la retroalimentación, se conoce también como feedback en este mundo, se apega a hechos específicos y observables. Según un acrónimo, dice el autor de este libro, AID es el acrónimo y significa acciones, impacto y resultado deseado. Eso es inteligencia. Entonces un coach no es nada más alguien que te motiva, alguien que te empuja, sino alguien que te da estrategias y caminos claros y específicos para llegar a donde tú quieres. Tres, la retroalimentación, acciones, impacto y resultado deseado. ¿Qué quiere decir esto? Observa qué hizo, qué tanto funcionó y qué tanto te acercó al objetivo que deseas. Eso es lo que hace un buen coach. Analiza, te da un paso de acción clara, específica y te dice tienes que ejecutar estas acciones y luego de eso analizan juntos qué tanto te acercó a conseguir lo que deseas. Gracias chicos, felicitaciones a todos ustedes, de verdad. Si alguna vez te ha servido el Club de la Mente, déjame aquí debajo tus comentarios ahorita mismo porque tenemos más audiencia que desde hace grandes ratos. Estamos creciendo, estamos avanzando. Muchísimas personas cuando empezamos el Club de la Mente se burlaban, se reían, decían que no se iba a poder, que era imposible leer un libro por día. Trataron en algunos episodios, de hecho hay un episodio conmemorativo donde casi lloro, trataron de evitar que hiciéramos el Club de la Mente y aún así, antes de que llegaran, nosotros ya estábamos. Cuando tú sigues, nosotros estamos. Y cuando te vayas, nosotros seguimos. De eso se trata el Club de la Mente, de inspirar a personas y mostrarles cómo mediante la disciplina y el trabajo duro pueden alcanzar todas sus metas. Pueden haber muchas liebres, muchas personas talentosas, con capacidad, con talentos, pero si se quedan dormidos, entonces nunca van a alcanzar nada productivo en su vida. Y pueden haber algunas personas incluso sin tantos talentos, algunas personas incluso sin tantas aparentes habilidades, pero si trabajan todos los días, van a alcanzar grandes resultados. Esto ya lo decía Brian Tracy, es la regla del 10X. Si tú estás 10 veces por debajo que alguien, trabajas 10 veces más duro, 10 veces más duro que el resto, punto. Y 10 veces más inteligente y utilizas mejores estrategias. Sigamos entonces hablando de este tema de la formación o el coaching, es decir, la guía a otra persona. Los formadores, como te dije, no trabajan con intuición, nada más de, ah sí, me parece que vas bien, ah sí, sino son acciones medibles y específicas. Un buen coach o formador se asemeja más a un ingeniero que a un psicólogo. Un ingeniero trabaja mediante estadística y acción medibles. Si alguna acción es mal realizada, el edificio se cae y las personas perecen. ¿Qué significa esto? Que como coach tienes una responsabilidad, sobre todo empresarial, de mostrar métricas estadísticas. Si tú no puedes mostrar métricas estadísticas, exclusivamente estás siendo un animador del hogar o una animadora del hogar. Y entiendo, muchas personas, pues quizás no llegan hasta ese nivel de entendimiento. Al respecto de cómo funcionan las cosas. Pero claramente todo se puede llegar a trabajar mediante la métrica. Algunos dicen, ¿no se puede medir la felicidad de un país? Por supuesto que sí se puede medir la felicidad de un país. ¿No se puede medir la seguridad de un país? Por supuesto que sí se puede medir la seguridad de un país, de una empresa, dentro de muchas otras cosas. Veamos entonces, Sócrates se veía a sí mismo, el primer coach de la historia, ¿no? Sócrates se veía a sí mismo como una partera de entendimiento. Mira qué interesante. Creía que uno puede ayudar a las personas a crecer, a entender, pero no puede hacer que entiendan. Del mismo modo que una partera de auxilio en el parto puede ayudar, pero no puede parir al niño. Y te voy a comentar, seguramente todos han visto la película de esta Matrix en el momento en el que, no recuerdo los personajes, pero el chico que no tiene pelo, está con dos pastillas, y creo que una es azul y una es roja, y le dice, yo puedo darte esto, mostrarte el camino, pero tú eres quien elige. Algo así, realmente yo no suelo frecuentar mucho este tema de las películas, pero dice la persona de esta manera, yo puedo mostrarte el camino, pero no puedo hacerlo por ti. Exactamente eso es lo que hace un coach. Muestra el camino, muestra la guía de ejecución específica, y por supuesto que verifica posteriormente que esto haya resultado. Un verdadero coach, entonces, produce de manera estadística éxitos importantes. De manera estadística, éxitos importantes. Quiero que anotes eso. Si tú eres coach, quieres ser coach, y bueno, aprende que un verdadero coach produce de manera estadística y metódica éxitos importantes. Y se asemeja más a un ingeniero que a cualquier otra profesión. Porque mediante procedimientos especializados y específicos, construye metodologías y mecanismos que permiten a otros seres humanos avanzar en su vida. Y aquí lo terminé con una frase que me encantó, y es que la formación o el coaching es la herramienta para modificar el comportamiento mediante preguntas inteligentes basadas en la experiencia del formador y creando sistemas nuevos de acción que sirvan para mejorar una o todas las ramas de la vida de otros. Entonces, fíjate, sirve para modificar el comportamiento haciendo preguntas y entendiendo cuál es el problema del otro, usando tu experiencia y creando sistemas de acción, metodologías. La única manera que tienes para solucionar los problemas de tu vida es mediante sistemas de acción. Hay personas que me dicen, fíjate que estoy triste en la vida. Entonces, lo que debes hacer es construir un sistema que te haga ser feliz. Una metodología de pasos de acción específicos. Fíjate que mi empresa está perdiendo ventas. Necesitas crear una metodología, un sistema de pasos de acción específicos que te ayuden nuevamente a repuntar tus ventas. Fíjate que no tengo disciplina y voluntad para hacer ejercicio todos los días. Entonces, necesitas crear un sistema metodológico de pasos específicos que te ayuden a, siempre y en cada ocasión, producir el resultado que deseas. Eso es un verdadero coach empresarial, señoras y señores. No es alguien que motiva, no es alguien que inspira, es alguien que construye resultados precisos utilizando herramientas realmente métricas. Bueno, chicos, chicas, mil libros de mil días. Esto es cómo ser un buen coach empresarial. Mi reto al Club de la Mente por demostrar cómo la disciplina rompe todos los patrones y hace que lleguemos a millones de personas en el mundo. Comparte esta transmisión, suscríbete a mi canal de YouTube. Vea verdaderamente, queremos seguir inspirando, queremos seguir llevando este mensaje a millones y millones y millones. Aún contra toda la gente que dice, no vas a poder leer mil libros en mil días. Aún contra toda la gente que dice, no, eso no es cierto. Aún contra toda la gente que pregunta, ¿y cuál libro leíste ayer? Aún contra toda la gente que está en contra de esto, voy a seguir inspirándote. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Club de la Mente.